Estamos trabajando en el Circo Volador, que es una asociación civil que viene del Distrito Federal, junto con Taco de Perro, el colectivo Taco de Perro, y vamos a hacer una muestra cultural. Mañana en el Parque Los Mojaves en Colosio va a haber serigrafía, danza aérea, pintura, vamos a llevar una pantalla, vamos a estar proyectando ahí. Es para todos, bueno, principalmente enfocado a jóvenes, pero pues igualmente están invitadas mamás, niños. Queremos ya después, con estas actividades, estas muestras, hacer talleres ahí en la colonia, pero los talleres queremos que los mismos jóvenes los propongan. Esto nada más es así como, pues como dije, una muestra, entonces para ver cuáles les interesan si puede en algún momento haber otros, no sé, del deporte. El chiste es involucrar a los jóvenes.